En esta noche especial, llena de espiritualidad y sentimiento, cuando el ilustre municipio ha querido vendir justo y imprento homenaje a la madre de Catamayo, y me ha designado a mí para que ostente la dignidad de madre símbolo, quiero en primer lugar saludar con profundo respeto y cariño a todos y cada uno de los presentes, porque su asistencia es el estímulo para las madres que estamos aquí presentes y para el ilustre municipio que ha querido rendir homenaje a las madres en este río. Hay un sinnúmero de sentimientos en mi corazón, profunda alegría, emoción, respeto, pero entre ellos prima la gratitud, en primer lugar para Dios que me ha permitido vivir esta hermosa experiencia humana. No quiero que por mi mente, que en mi mente ni en mi corazón haya el amanecimiento, sin embargo pienso, ¿estaré cosechando lo que sembré? Creo que no, porque el cumplimiento del deber debe estar en donde aún no lo llaman, y creo que eso es hecho. Quiero agradecer también a la ilustre municipalidad por esa bondad y generosidad que han tenido al asignado a asignarme madre símbolo de Catamayo en medio de tantas hermosas madres que tiene este pueblo. Sin embargo, lo habéis hecho y solo puedo decirles mil gracias, querido Estado. Quiero aprovechar entre paréntesis este momento que estoy aquí para como ciudadana, como beneficiaria del municipio, a través de la atención a los grupos prioritarios de Catamayo, agradecer a la señora alcaldesa y a los señores concejales por todo lo que han hecho por el progreso de Catamayo, por todo lo que han hecho por la sociedad en general en beneficio de los barrios, todo lo que han hecho durante este periodo. Solo puedo decirles que Dios les pague por todo y que Él siga siempre junto a nosotros en el camino que sigáis en el futuro. Agradezco también a las instituciones, amigos, exmadres símbolos, mis queridas amigas, organizaciones, organizaciones de compañeras, de amigas, en fin, a todo el pueblo. Quiero agradecerles por esas manifestaciones tan grandes de cariño, de buena voluntad. Muchísimas gracias. Que Dios les pague. No saben lo importante que es para mí, para mi vida entera, es que echar un abrazo a un amigo, a una amiga en los momentos que el corazón rebosa felicidad. A mis hijos, a mis nietos, mis nietos, hijos políticos, a mis queridos hermanos, a todos mis familiares, porque ellos son el motivo de mi vida y el centro de mi vida y el centro de mi inspiración. A ellos dejo el amor que late dentro de mi ser y que se los entrego a cada instante. a esas luchadoras incansables, fuentes de amor y de ternura, a aquellas que no conocen de cansancio, a aquellas que se entregan por entero al amor a sus hijos, a la crianza y formación de ellos, con inmensa responsabilidad. A ustedes, mi felicitación sincera y profunda. A las madres solteras, a las madres viudas, a las madres adultas, a las madres jóvenes, para ellas toda mi admiración y mi cariño. Y mis deseos de que Dios las bendiga siempre con el respeto y el cariño de sus hijos. Que las sepan adorar porque una madre es el ángel guardián que Dios puso junto a nosotros acá en la tierra. Les hago la entrega formal de ese simbolismo que tan generosamente se me ha entregado a mí, porque todas, cada una de ustedes se lo merece, porque toda madre es símbolo de amor, de ternura, de entrega y de desvelo. Quiero formalizarles mi mensaje con unas cortas palabras dedicadas a los hijos, en resumidas cuentas a todos, porque todos tenemos mamitas, unas en el cielo y otras en la tierra. Quiero decirles a los hijos que tienen tu mamacita en la tierra, cuídela, ámenla, respétanla, tengan paciencia con ellas, a lo mejor sean cianitas, tengan paciencia con su madre. Miren, cuando una madre se quita, es porque verdaderamente está enferma, porque uno suele decir, no le den nada a las noticias a mis hijitos, no quiero que ellos sufran, ya me voy a curar. Entonces, hijos, hunden mucho a sus madres, hagan lo mejor que puedan por ellas, y cuando ellas mueran, quedará en nuestra conciencia la satisfacción de nunca haber abandonado a su madre, al ser que nos dio la muerte. Y a quienes, a quienes ya no la tenemos aquí, a quienes tenemos nuestra madre en el cielo, no nos queda otra cosa que evocar sus hermosos recuerdos, elevar por ella una oración, y tratar de seguir viviendo como ella quería, con dignidad, honradez, hermandad y alegría. Muchísimas gracias por su atención.